Cuba Información La mayor masacre en la historia moderna de América Latina ocurrió en diciembre de 1981. En la aldea El Mozote, en El Salvador, un batallón de infantería entrenado en Estados Unidos asesinó a más de 800 personas, una gran parte niñas y niños. El gobierno de Ronald Reagan destinaba entonces un millón de dólares al día al ejército salvadoreño para el combate contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Elliot Abrams era entonces el subsecretario de Estado para los Derechos Humanos de Estados Unidos. Informes desclasificados prueban que sabía de aquellos hechos. Pero ante el Senado los calificó entonces de propaganda comunista y afirmó que El Salvador estaba dando pasos fabulosos en pro de la democracia. Hace apenas unas semanas, la congresista Aylan Armand interpelaba de nuevo a Abrams sobre aquel suceso. ¿Cree que aquella masacre fue un logro fabuloso como usted afirmó hace 38 años que ocurrió bajo nuestra responsabilidad? Abrams se negó a responder. Pues bien, hoy Elliot Abrams es ni más ni menos el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela. Es el artífice del bloqueo financiero y petrolero, del robo de sus activos, el arquitecto principal de la guerra total contra el pueblo venezolano. En la misma comparecencia, la congresista Aylan Armand le preguntó ¿Apoyaría una facción armada dentro de Venezuela que se involucre en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio si cree que sirven a los intereses de Estados Unidos, como usted hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua? Nosotros dirigiríamos una pregunta muy parecida a los grandes medios de comunicación. ¿Deberán morir miles de personas en Venezuela para que ustedes dejen de reír las gracias a asesinos despiadados como Elliot Abrams?